Nos encontramos aquí en Punto Fijo. Vamos a tener nuestra entrevista con Linette Torres. Espero que la disfruten. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en Punto Fijo con la talentosa primera actriz Linette Torres. Un gusto en conocerte, Linette. Gracias. Igual a ti, María Fernanda. Ya sabemos que eres la primera actriz de Puerto Rico y ahora mismo tienes una obra de teatro, Los Carioqueros, aquí en Punto Fijo mañana, 12 de noviembre. Exactamente. Pero, ¿cómo comenzó Linette Torres? ¿Cómo te diste cuenta que tú querías ser una actriz? Primeramente, pues, primera actriz de Puerto Rico. Yo creo que hay muchas primeras actrices en Puerto Rico porque hay mucho talento en Puerto Rico y actrices de mucha trayectoria. En mi caso, desde bien chiquita, yo siempre decía que yo quería ser actriz. Yo me miraba al espejo y hacía anuncios de televisión mirándome al espejo. Y hacíamos obras en la calle donde yo vivía, con mi hermana, los vecinos. Y ya desde ahí como que yo me inclinaba a que iba a ser actriz. Ya en el colegio donde yo estudié, en el Colegio del Carmen, en Trujillo Alto, pues, pude tomar clases de teatro y aún antes de tomar clases de teatro, todas las obras, en todo lo que yo podía, yo estaba en el coro del colegio también. En el coro se hacía teatro, se hacían algunas producciones musicales y tuve la oportunidad de participar. Y desde ahí, me acuerdo que mi maestro de coro, Edgardo Díaz, dijo como que hay que considerarla, no tanto por el canto, por la actuación. Ok. Porque el canto no es lo mío. Lo hago, me lanzo, trato, pero no es mi duro, no, definitivamente. Es la actuación. Pero, y si te hubieras la oportunidad, tal vez ahora que eres actriz ya, tienes tu nombre hecho como actriz, pero si te das la oportunidad de tirarte al canto, como ya decía, que estabas en el coro del colegio, si te das la oportunidad. Pues sí, lo he hecho, mira, en esta obra Los Carioqueros Tengo que Cantar, ¿verdad? En Los Carioquinos, todo el mundo canta bien y yo soy de las que no canta bien. Pero, y he hecho, pues, musicales, sí. He tenido la oportunidad, no como la primera figura de un musical, ¿no? Sino como la participación en un personaje distinto, como por ejemplo en Hairspray. Sí. Estuve también en La Piaz. Sí. Estuve en Asalto Navideño, una obra de Jíbaro de Puerto Rico, y donde también tuve que cantar. O sea, que he tenido la oportunidad de hacer producciones como actriz que ha tenido que cantar. Así que, pues, he tenido mi, por eso que digo que me lanzo y soy una atrevida y lo hago. Siempre, yo he escuchado de mi profesora Lidia García, que dice que aquí en este mundo, los atrevidos son siempre los que sale de adelante. Eso es así. Yo creo que es importante lanzarse. Y cada vez que te ofrecen algo que a lo mejor tú entiendes que no puedas, es el reto que yo creo que debe tener todo actor. Claro, reconociendo hasta dónde podemos llegar. Porque obviamente, como bien mencionas, yo no podría ser La Piaz. Sí. Jamás. Y, verdad, Lidia Rodríguez tiene ya una expertise en esa, sobre todo, en esas puestas en escenas. Pero yo reconozco que yo hasta ahí puedo hacer algunas cosas y cumplir como actriz, tirándome, ¿no? Este, lanzándome a otro género dentro de lo que es el arte, como el baile o la actuación. Pero reconociendo que es una actriz bailando o una actriz cantando. Ok. Wow. Y, ¿qué más, además de ser actriz, te llama más la atención? Mira, yo tuve la oportunidad de ser maestra, de dar clase de actuación, dos años, escasamente, pero es una oportunidad muy bonita. Igual de ser animadora, yo creo que a mí me gusta mucho la animación. Yo creo que, este, dentro, ¿verdad?, de lo que yo hago, y lo estoy haciendo diariamente en el programa de Entre Nosotras, y anterior a eso, pues, estuve en un programa que se llamaba Contigo, otro que se llamaba En Toda, anteriormente, este, con YoYo Boy, uno que se llamaba Hoy 940M. Y antes que eso, este, múltiples, en, en, con Angela Mayer, con Empresa Meca, con Empresa Mayor de Jesús, donde decíamos Ellas para Ti, este, Ellas al Mediodía, y, y también la oportunidad de animar en un programa de la Juventud, se llamaba Aquí está la Juventud, junto a Gualdos Ríos. ¿Eso fue, en qué año fue eso? Eso fue alrededor del 89. O sea, fue, ya desde tu inicio. Casi, yo había empezado un poquito antes. Porque tú estabas en el 88, ¿verdad? Yo empecé, no, yo empecé en el 86, te puedo decir, yo, bueno, yo entré a la universidad en el 81, este, y ahí empecé a hacer teatro. Televisión, pues, hacía cositas, bolitos, ¿no?, como uno dice en las novelas de Telemundo. Mi fuerte ya fue cuando las empresas Meca estaban haciendo producciones de televisión, de novelas en televisión. Primero eran unas pequeñas novelas dentro del espacio del mediodía, y después entonces eran de producciones ya, de una hora. Así que, y ahí yo lo cuento. Y eso fue para el 86, exactamente el 86. ¡Wow! Y ya de ahí en adelante, Natalia, la novela que yo protagonicé fue de 90, 91. Este, y ya por ahí, pues, lo demás es historia. Hemos seguido, gracias a Dios, muy activos en la televisión, y sobre todo lo más que me apasiona, el teatro. El teatro y, ahora, lo que te apasiona no es el teatro que la televisión, ¿no puedes decir por qué? Bueno, lo que pasa es que son dos géneros completamente para mí, ¿no?, distintos. La televisión, pues, llega a muchas más personas, pero me estás viendo a través de una pantalla, de un filtro, cuando tú vas al teatro estás viendo a la actora o a la actriz, en ese momento es el bruntum, es el momento vivo, ¿no?, donde tú también tienes participación, el público con el actor y el actor con el público. Decimos algo gracioso y tú escuchas a la gente riéndose inmediatamente, no en televisión, que tú puedes, la reacción del público, conocer sobre ella, pues, al otro día, o que te dijeron, mira, te vi cuando tú hiciste tal cosa, pero esa reacción inmediata, ese contacto, ese calor del público, del momento, me lo da el teatro. Y esa adrenalina que se genera es el teatro. O sea, que el teatro, se puede decir que, bueno, a mí también me gusta el teatro y creo que lo que tú dices es muy válido, es lo que te interesa, entonces, saber la reacción inmediata del público. Bueno, más que saberla, es sentirla, es saber que están ahí. Los aplausos. Los aplausos, si es algo dramático, el que estén llorando, hasta la tos, el entornudo de verdad, de un público, me deja saber que están ahí, que estamos vivos. Oh, bueno, pues, de verdad, Lineth, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, es que estoy nerviosa de poder estar con una persona tan importante como tú. No, 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 no. Mira, ¿quieres saber una cosa? O sea, yo siempre digo que yo todos los días estoy haciendo un programa de televisión donde tengo la oportunidad de entrevistar personas. Y si a mí me van a entrevistar, yo me pongo nerviosa. Así que eso es así, no hay problema, entiendo perfectamente, porque cuando no estamos acostumbrados, no tenemos control de lo que vamos a hacer, pues nos crea un poquito de tensión. Y tú como entrevistadora, yo estoy en la clase con Lili García, y el tema que estamos tomando ahora mismo son las entrevistas. ¿Qué tú les puedes decir a mis compañeros que te están viendo ahora mismo? ¿Cuál es tu opinión? Ay, se me olvidó la palabra. ¿Qué les voy a recomendar a ellos en un futuro para cuando ellos tengan que hacer alguna entrevista? Pero yo creo que lo primero, lo primordial para mí es prepararse. Es, si vas a entrevistar a un escritor, por lo menos leerte algún libro de él, o por lo menos saber sobre su biografía, por lo menos... A medida de alguna de sus obras... Exacto, hasta el prólogo del libro, por lo menos, te va a dar una idea de lo que es la persona y de qué se trata su obra. Así que yo creo que lo primero es prepararse. Lo peor del mundo es tú entrevistar a una persona y que tú le digas, ah, es que tienes una obra de teatro, ¿verdad? ¿Cuándo es que es la obra de teatro? Antes de salir a televisión o, ¿verdad? El medio que sea que se va a transmitir. Eso es, yo te diría que yo no me lo perdonaría, me da mucha vergüenza, porque yo creo que si yo tengo un invitado, tengo que... O sea, él tiene que asume que ya yo estoy preparada y que por eso es que lo invito al programa. Así que yo creo que una de las cosas bien importantes es esa. Sí uno puede tener una pre-entrevista con la persona que va a, valga la redundancia, entrevistar con el invitado, pero yo no le voy a... O sea, no voy entonces ahí a preguntarle cosas que para mí deben ser académicas, que ya debes tú saberlo. Sí. Aunque después, obviamente tú para que el público lo sepa, si te va a decir, miren, van a estar, ¿en dónde van a estar? En tal sitio, aunque ya tú lo sepas. Pero es importante prepararse. Yo creo que eso es número uno. Bueno, segundo, por lo menos a mí no me gusta, sí tener esa pre-entrevista, pero con mucho cuidado, solamente en algunos temas, porque para mí el momento entonces de entrevistar lo pierde un poco de frescura, de esencia, ¿no? Porque muchas veces a una persona la entrevistas anteriormente, antes de ir al aire, y cuando vamos al aire te dicen muchas veces, pero es que, pues, como te decía anteriormente, pero claro, el público no sabe que estuvimos hablando anteriormente. Así que pierde un poco de esa frescura, como dije, del momento. Y mucho respeto, yo creo que hay que tener mucho respeto con el entrevistado. Yo suelo, aunque sean personas más o menos de mi edad, a menos que no sea que esté entrevistando a un compañero actor, que ya me siento muchísimo más en confianza, en tratarlo de usted, aunque tenga confianza. Sí. Yo creo que el respeto al entrevistado es muy importante. El respeto. Sobre todo a la preparación. Lo primero es la preparación. La preparación. Prepararte. Que ese entrevistado sepa que tú te interesaste por conocer su obra, por conocer su carrera, por conocer lo que está haciendo, ¿no? El objetivo de la entrevista. Su vida. Su vida frente al público. El objetivo. Si vas a entrevistar a un mecánico, que por lo menos tú sepas que él se dedica a la mecánica automotriz, específicamente de los BMW. De los BMW. Exacto. Y entonces tú conocer un poquito más de lo que es el BMW, para conocer un poquito más de lo que esa persona está haciendo. Por ejemplo. Así que, sobre todo, preparación. Número uno. Número uno. Preparación. Pues ya saben, chicos. Preparación. Prepararse. Exacto. Eso es lo más importante. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Fíjate, como ahora mismo cuando María Fernanda me vino a entrevistar, ella ya sabía que es donde yo había estudiado, ella sabía con quien yo estaba casada, que tengo un hijo, que tienes... O sea, ya conocía sobre mí. Sí. Esa es la idea. Y entonces me da confianza y me da alegría. Sí. Me siento muy bien que ella sepa tantas cosas mías. Pero es que también yo soy fan. ¡Ay, qué linda! Pues importante lo mío. Pues les digo, les recalco, Linné tiene su obra Los Carroqueros, mañana viernes 12, aquí en Punto Fijo, ¿a qué hora? A las 6, ¿verdad? No, va a ser a las 8, a las 9. A las 9, perdón. Y después entonces estamos el domingo a las 6, así que jueves, viernes y sábado, a las 8 y media. Y domingo a las 6. Sí. Espero que vayan a verla. Los Carroqueros. Ahí la tienen. Muchas gracias.